Con los fales de Fabricio Obeda y con los insurrectores de Hugo Chávez, estamos esperando a la caridad norteamericana, no podemos decir que no estamos preparados, porque la primera preparación es que realmente nos estamos esperando. La podemos llamar revolución, por eso no es una revolución. Todas las revoluciones son violentas y aquí no ha habido ninguna. Este es un proceso de transformación progresivo y también creo que con cambiar la constitución no vamos a hacer la revolución ni vamos a eliminar el ejército. En torno a otra cosa, no creo que el llamado sea supraconstitucional, la ventaja que tenemos hoy es que en aquella oportunidad son dos momentos políticos totalmente distintos.